Pa, 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 que se mueran de pibia Angelito Colombiano Vamos a bailar la rumba de Lursus Candela Desde Nueva York la traigo con ritmo y sabor Vamos a bailar la rumba de Lursus Candela Desde Nueva York la traigo con ritmo y sabor Oh Baila, baila Lursus Baila, baila con sabor Baila, baila Lursus Baila, baila con sabor Baila, baila, baila con sabor Baila, baila con sabor Música Vamos a bailar la rumba de Lusos Candelas Desde Nueva York la traigo con ritmo y sabor Vamos a bailar la rumba de Lusos Candelas Desde Nueva York la traigo con ritmo y sabor Música Música Baila, baila Ursulus Baila, baila con sabor Baila, baila Ursulus Baila, baila con sabor Música 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 Música